Uno nace y lo lleva siempre en la sangre. Ser promesero no es cualquier cosa. Como cada celebración de Corpus Christi, Pedro Manuel tiene listo su atuendo para unirse a Los Diablos Danzantes de Yare, una fiesta religiosa de la localidad de Yare, en Venezuela, ubicada a una hora y media de Caracas. Pedro Manuel es promesero, término que se usa para referirse a quienes se han preparado para este ritual y forman parte de su promoción en el tiempo. El inicio de esta tradición tiene muchas versiones. Un padre que veía que los feligreses no llegaban a la iglesia y en ese entonces él salió y dijo, si los feligreses no vienen a la iglesia, que vengan los diablos. Otra historia, donde los negros esclavos en ese momento se apostaron el día de Corpus Christi. Ellos llegaron y solicitaron ante el santo mayor en ese momento que lloviera porque era una sequía y ese año fue lluvias y lluvias y lluvias, entonces ellos decidieron revestirse de diablo. Y para dar gracias por poder superar adversidades, los hombres vestidos de rojo y con vistosas máscaras bailan al ritmo de cada repique de un pequeño tambor conocido como caja. Desde ese entonces, hace 274 años, se unieron una mezcla entre los africanos, que es el ritmo del tambor, el indígena que usa la maraca, y lo que es la parte esclesiástica, eso nos los trajo los españoles. Bueno, yo soy uno de los que hago a los diablos bailar. Comencé bailando cuando era niño, cuando estaba muchacho. Y después de un tiempo para acá empecé a tocar el tambor, les gustaron y de ahí para adelante, soy cajero de hace 30 años más o menos. Las mujeres también pueden ser promeseras, pero no deben bailar. Aunque no hay una explicación para esta prohibición, lo que sí debe tener claro cualquiera que quiera sumarse a la festividad es que ni se le ocurra interferir en la danza de los diablos, pues pueden recibir un latigazo como castigo. Es la representación de la lucha del bien contra el mal, de lo bueno contra lo malo, de lo blanco contra lo oscuro. Precisamente como señal de que el mal se rindió y el bien ha triunfado, las máscaras apuntan al suelo durante la coreografía. Alrededor de las máscaras hay un sinfín de curiosidades, comenzando porque son señal de jerarquía. Las que tienen dos cachos, como esta, corresponden a los más rasos de la cofradía, mientras que las que tienen cuatro cachos pertenecen a los capataces, es decir, los que están en lo más alto de ese escalafón. Se usa una diferente por año y la que queda en casa se puede vender por un muy alto valor. Mi familia tiene 60 años trabajando por la manifestación de los diablos anzantes de Yares. Es una de las familias que hizo del arte de hacer la elaboración de las máscaras un modo de vida. En su taller, las máscaras se vuelven objetos de colección y de exportación. Como todos los artistas siempre están buscando la evolución, quién hace la mejor máscara, quién hace el modelo diferente. Entonces cuando se comenzó a trabajar esto, hablábamos de brujas, cochinos y perros. Porque era la bruja, porque era la bruja que le salían, los espantos que salían en aquel tiempo, estamos de cientos y pico de años, ciento y algo de años. Y el cochino y el perro porque eran los acompañantes de las familias en aquella infancia. Entonces, por eso ha ido evolucionando. Estamos hablando ahora de dragones, de cualquier tipo de lo que el artista quiere. La tradición los acompaña hasta la tumba, porque cuando muere un promesero, el resto de la cofradía, hace una caminata hasta el cementerio, al son de la caja, que durante cada Corpus Christi hace bailar a toda esta región. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Yare, Venezuela.